Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¿Qué tal a todos lechones? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a poner a competir a... ...a Goombal contra... Darwin. Vamos a ver qué tal les va y vamos a ver qué tan intenso se pone esta situación. Bueno, ¿están listos muchachos? Claro que sí, estamos más que listos. ¿Y tú Darwin, estás listo? Oh, claro que sí, estoy más que listo. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta épica competencia de construir casas. Ya saben, dejen en los comentarios a quién le van y a quién les gustaría que vinieran a competir. Así que vamos a comenzar rápidamente. Aquí tenemos lo del sorteo que dice Darwin y Goombal. Vamos a ver con quién nos va a tocar. Salieron semillas, 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 semillas y salió Darwin. Darwin, oh, si vuelve a salir Darwin nos va a ir con él. Salió este quién es Darwin. Darwin, oh, bueno, entonces nos va a tocar contigo Darwin. Oh, muy bien. Lo siento Goombal, te va a ir solo. Oh, no te preocupes. Bueno, vente, vamos a comenzar rápidamente con esto. Vente para acá Goombal. Aquí, aquí. Y vamos a comenzar con esto rápidamente. Vente Darwin. Vamos a comenzar la competencia dentro de... Uno, dos, y a competir, Goombal. Comienza a construir. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, tu casa la quieres de eso, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a agarrar todo esto y vamos a ver qué construimos. A ver, esto es eso. Esto es así y esto es así. Ok, creo que tengo una idea de cómo te voy a construir tu casa. Sí, 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 muy bien. Vamos a hacerte una casa bastante, bastante genial. Mira, va a comenzar aquí. No, estos pilares no me gustaron. Esto, como pilar. Vamos a hacerte la de pilares. Así. Oh, va a quedar bastante, bastante genial. Va a parecer egipcia. A ver, a ver, vamos a comenzar así. Necesito, necesito hacértela por dentro. Yo creo que con esto. Con esto para que se vea genial. Oh, no, te la voy a dejar con esto. No, sí. Te voy a romper toda esta arena. Vamos a hacerte una casa bastante, bastante épica. Va a quedar, va a quedar genial. Genial, genial y genial. A ver, vamos a hacer eso rápidamente. Espero que se diviertan muchísimo y que les guste muchísimo el video y la construcción de la casa. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a comenzar rápido con esto. Oh, apúrate. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a hacer todo esto así rápido. Aunque se ve muy parecido a la arena esto, pero... Pero sí se ve un poquito diferente. A ver, a ver, a ver. Así, 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 así. Apúrate, apúrate. Necesitamos hacer esto lo más rápido que podamos para poder construir esta casa. Bastante genial. Vamos, 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 vamos. A ver, Darwin. Esta casa yo espero que te guste muchísimo. Sí, sí me gustará muchísimo. No te preocupes. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer esto rápido. Ahí está, ahí está. ¡Woo! Y después siguen los pilares. Vamos a colocar pilares. Ahí están los pilares. Ahí están estos pilares. Y ya, ahí está. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es darle con esta forma así para que se vea genial. Pero los pilares sí se mantendrán bastante sólidos. A ver, vamos a hacer esto así rápido. Lo siguiente que haré es comenzar a construir las paredes con este material, así. Parece piedra labrada, pero rojiza. Se ve bastante... ¡Ah! ¡Ah! Se ve bastante genial. A ver, a ver, a ver. Vamos a construir esto rápido. Esto en verdad va a quedar súper épico, ¿eh? Va a quedar bastante genial. Va a quedar muy, 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 pero muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto así rápido. ¡Wow! ¡Wow! Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ahí está. Ok, ok. Vamos a hacer esto. Y así, así rápido construimos todo esto. De inmediato, lo más rápido que podamos. Y ya verán por afuera cómo se va a ir viendo. Ahorita van a ver. Pero se va a ver bastante, bastante genial. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! 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 A ver, si coloco esto así, se ve así por abajo. Y este, ¿cómo se ve? Es el mismo, es la misma parte de abajo. Así que no necesito esto. Lo que necesito es, es yo creo que este. Así, 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 así. Muy bien, muy bien. Ahí está. ¡Oh! Se va a ver bastante, bastante bonita por dentro. A ver, este material está raro, pero se ve bastante bien. Vamos, 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 apúrate. Que se nos va a terminar el tiempo. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero a esta casa le voy a hacer algo diferente. Le voy a hacer una fuente aquí afuera, la chiquita. Así para que se vea bonita. Y, 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 vamos, vamos, vamos. Construye, construye, por favor. Listo, perfecto. Ok. Ahí estamos muy bien. Muy bien. ¡Oh! Creo que por acá es la salida. Sí. Vamos a construir esto así. Así. Perfecto. Y ahora lo siguiente es hacerle unas ventanas. Así se va a ver bastante, bastante bonita la casa. Y ahorita con la, con la, con la fuente que le voy a construir se va a ver mejor. A ver, listo. Vamos a empezar a colocar ventanas. En esta ocasión solo voy a colocar esas ventanas. Vamos a ponerlas así. Color naranja. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Se ve muy bien esto. ¡Ah! Ahora lo que prosigue es vamos a hacer esta fuente rápido. Vamos a hacer la fuente aquí. Para que se vea bien. Y aquí le voy a hacer una, bueno, no sé si puedo alcanzar a hacer una pequeña entradita. Primero voy a hacer la fuente. Vamos a romper todo esto. Mmm, yo creo que la fuente va a ser de este tamaño. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Va a ser así. Muy bien. Y, y ahora lo siguiente va a ser colocar aquí. Vamos a colocar este. Este que está así con esta forma que me gustó bastante. Se ve muy genial. Muy bien. Y el suelo también. Vamos a hacer el suelo con esto. ¡Oh! De esta forma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora sí quedó bastante genial esto. Aquí, aquí afuera también le voy a poner de esto. Así para que se vea genial. Y resalte bastante. Vamos a apurarnos porque se me está acabando el tiempo. Y me falta colocar la cama, el cofre y eso. Pero es rápido. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Listo? Ahora lo siguiente que puedo hacer es colocar... Oh, no sé. No sé cómo colocarlo. Quería colocar un pequeño techo, pero yo creo que así va a estar genial. A ver, ya lo siguiente que me... Que sigue... ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. Ya lo siguiente que sigue es agarrar agua. Y empezar a vaciarle agua. Aunque también se vería bastante genial de lava. Pero no, esto debe ser con agua. Muy bien, muy bien. Ahí está. Perfecto. La fuentecita que se va a ver bastante genial. Y por dentro vamos a empezar a colocar rápidamente lo que hace falta. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahí está. Vamos a ver. ¡No! ¿Qué? ¿En dónde están las cosas? ¡Oh, demonios! No sé qué estoy haciendo. Necesito quitar todo esto. A ver, ahí está. ¡Ajá! Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a colocar unas antorchas aquí. Las camitas van a ir por aquí. Aquí voy a llenar de cofres. Va a estar bastante genial todo esto. Y va a tener tres hileras de cofres. Que es algo bastante raro. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¡Perfecto! Ahí está. Ahora lo siguiente que me falta poner es una mesa de trabajo aquí. Y hornos aquí. Así. Una casa bastante, bastante bonita. Se ve bastante genial. Me gustó muchísimo esta casita. Está chiquita por aquí adentro. Pero aquí tendrá... No. Voy a quitar estos cofres. Y aquí voy a colocar otra puerta. Así. Para que pueda llegar a su fuente. Y de esta forma se vea genial. Vamos a colocar aquí puertas ya. Yo creo que voy a colocar esta. Con esta puerta yo creo que se va a ver bastante bonito todo. Sí, se ve genial. Y la puerta como que combina. Ahí está. Y ahora vamos a hacer algo rápido. Vamos a usar madera. Madera, 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 madera. ¿En dónde está la madera? La madera, la madera, la madera. A ver. Esta, 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 esta naranja. Muy bien, muy bien. ¿En dónde está? ¡No! ¡Se me está acabando el tiempo! ¿En dónde está la piedra brillante? Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a colocar aquí en las esquinas. A ver si puedo aquí. No, se ve muy feo. Pero aquí no, aquí no se va a ver feo. ¡Demonios! ¡Está muy difícil atinarle! ¡No! ¡Sí, sí, sí alcanzo a hacer esto! ¡Oh! ¡No, no es cierto! ¡No alcanzo! Vamos a colocar uno, dos, tres. Tres. Y cuatro. No, no, solo tres. Solo tres, así. ¡Me falta uno, me falta uno! ¡Se les está acabando el tiempo! ¡Oh! ¡El juez está hablando! Cinco. Cuatro. ¡No! ¡Tres! ¡Oh! ¡Dos! ¡Oh, se acabó y se ve genial! ¡Uno! ¡Ya se acabó, deja ahí! Muy bien, muy bien. Vamos a ver la casa de Gumball, Darwin. Vamos a ver la casa de Gumball, Darwin. ¡Vente! ¡Wow! Vamos a empezar entonces viendo tu casa, Gumball. ¡Se ve bastante genial! A ver, vamos a empezar viendo tu casa. Sígueme. Vamos a ver qué tal quedó. Bueno, pues, por fuera se ve bastante bonita. Quedó... Se ve muy bien. Muy... Se ve muy diabólica, no sé. Pero a ver por dentro. A ver, es una entrada simple con cofres. Para poder guardar cosas importantes aquí. Y luego entramos y aquí está la cocina con más cofres. Muy bien y acá está el cuarto. ¡Wow! Esto se ve bastante diferente. Se ve genial, Gumball. No había visto algo igual. Se ve muy bonita. Realmente me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho Gumball. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Vamos a ver la nuestra. Así que vente, Darwin. Vamos a enseñarle a Gumball la nuestra. Y pues empezamos con esta forma también cuadrada. Y acá una fuente que me gustó muchísimo cómo se ve. Y pues bueno, el interior es así de simple. Aquí están dos ventanas grandes. Muchos, muchos cofres para guardar diamantes y todo eso. Las dos camitas, la mesa de trabajo. Y los hornitos. Y acá salimos y aquí tenemos la fuente para poder relajarnos. Bañarnos. O para poder simplemente venir a nadar así. Uno se viene a nadar de esta forma. Y ya, se queda aquí nadando así muy a gusto. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden dejar su enorme y grandiosísimo like para que se diviertan con más videos así así. ¡Hasta la próxima! Les mando un saludo y cuídense. ¡Hasta luego, lechones!